Esta es la historia real de los discípulos de la bestia en primera persona. Mi anécdota paranormal es algo que me duele recordar. Más aún cuando las consecuencias de todo eso que pasó me llevaron a una década de oscuridad, internaciones, enfermedad y problemas de salud mental. A mediados de los ochenta era yo un estudiante de artes visuales. Hasta ese momento sinceramente era escéptico. Una noche fuimos con amigos de mi curso a ver a una proyección de la cinta del exorcista. Ellos temblaban. Yo me mataba de risa. Se los puedo jurar. No creía en nada de eso. Pero ya estaba por comenzar a creer. Estaba cursando el segundo año del profesorado. Tocaba realizar un trabajo final donde me pedían realizar una entrevista a una persona que fuera parte del ambiente laboral artístico. Una tía. Me comentó que había pasado por Palermo y había visto una galería pequeña atendida por un solo tipo. Lugar chico. Un laburante. Para mí era pan comido. Solo quería sacarme la materia de encima. Fui hasta allí. Un sábado por la mañana. Como me habían adelantado, la galería era pequeña. Conformada por un largo pasillo. Del lado izquierdo se exhibían cuadros de artistas extranjeros. Del otro eran todos argentinos. El dueño era un cuarentón canoso y muy flaco. Hice lo que tenía que hacer. Pregunté horarios, modo de trabajo, contacto con distribuidores o artistas. Ya había terminado. Cuando este señor me dijo Vive. Mañana almorzamos con colegas del ambiente. ¿Podés venir? Yo acepté. Pero siempre fui cauto. Al otro día, antes de llegar al restaurante, miré desde lejos que no vaya a estar este tipo solo en la mesa. Miré desde lejos que no estuviera este tipo solo en la mesa. Vi hombres y mujeres con pinta extravagante. Eran artistas, obvio. Me llamó la atención una mujer de peinado hacia arriba y lentes negros. La pasé bien esa noche. Tomamos vino y degustamos pasta. Ellos no dejaban de elogiarme. Decían que era raro ver un pibe que aprecie sobre todo el arte local. Me estaban comprando, pero bueno, yo era muy inocente para darme cuenta. Así pasaron algunos meses. Fui uno más. En ese grupo artístico. Imagínense un pibe de clase media que pasaba de sentarse a tomar birra en la vereda con los otros a estar tomando tragos en un departamento de tres ambientes. Era una cosa de locos. Pero como dije, yo era inocente. No supe ver las señales. La primera tuvo que ver con la novia del dueño de la galería. Era una chica de más o menos mi edad. Siempre se los veía juntos, pero de la noche a la mañana, esta chica dejó de aparecer. Sinceramente me importaba poco, pero durante una de esas reuniones, uno que estaba muy ebrio, preguntó. Che, ¿y la flaquita? No me digas que esa también quedó loca. Los demás lo miraron muy mal. Agarraron al tipo, pidieron un taxi y lo llevaron. Ustedes saben que me acuerdo bien que una mañana temprano estaba pensando en eso y pasó esto. Estaba yo en el departamento del dueño de la galería. Había quedado a dormir con una mujer. Él se había quedado a dormir con una mujer. Estaba en su cuarto con otra chica joven. Veo pasar por mi puerta una silueta que fue en dirección al living. Yo pensé que era él. Me levanté. Allí no había nadie. Solo estaban los restos de la noche anterior. Botellas y cosas en el suelo. En una mesita, frente a un sillón donde él había estado sentado la noche anterior, vi algo. Restos de cocaína y un libro de tapa roja. Yo no era consumidor, pero no me asustó la droga, sino el título del libro. El llamado de la bestia. Lo agarré para ojear el contenido. Entonces se abrió la puerta de la casa. Dejé el libro en la mesa. Era él que entraba con desayuno, comprado de la panadería y un cigarro en la boca. Me dijo. Acompañé a mi amiga a tomar un taxi. Sentate que traje desayuno. Despertá tu chica. No quise saber mucho de esos temas. No quise pensar en eso, pero les juro que de casualidad, una mañana vi en la plaza a la chica que había estado con él esa noche. Estaba en situación de calle, sucia. Parecía hasta demente. La siguiente vez que lo vi, le comenté eso, pero él no pareció tener empatía. Sí, está en la droga, pobre, ¿no? Pero hay algo que me quedó preguntarte, pibe. ¿Vos viste mi libro esa noche? Le dije que no. Bueno, fue entonces donde realmente comenzó mi espiral en descenso a los infiernos. Tuve que ser un imbécil y aceptar recibir su secreto, el de su grupo. Una noche me invitaron a cenar. Me hicieron sentir importante al contarme todo eso. Una persona de mente abierta como pocas. ¿Qué es lo que me contaron? Ellos se hacían llamar discípulos de la bestia. Los únicos en el país aptos para transmitir las enseñanzas de su mentor. Un brujo fallecido hacía tiempo. Un inglés llamado Aleister Clawley. No quiero poner excusas, pero hay que ponerse en mis zapatos. Seis meses antes, tenía suerte si chapaba con una piba la salida de un baile. Desde que comencé a involucrarme con ellos, estuve con al menos diez mujeres. No solo eso. Era la opulencia, la gran vida, sentirme importante, de alta sociedad, de conocer todo eso que a otros se le oculta, leyes más allá de la vida y la muerte. No pasó mucho hasta que me di cuenta que no eran buenas personas. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez al tipo le clausuraron la galería por no sé qué tema municipal. Yo justo estaba ahí. El inspector era un pelado de bigotes. El dueño quiso sobornarlo, pero este se negó y amenazó con hasta denunciarlo. Esa misma noche nos reunimos. Cuando llegué, ellos bebían algo en una botella y se mataban de risa. Me convidaron, no sé qué tenía, pero me dio vuelta. Estuve alucinando, pero lo que vino me dio risa. Tuve una visión del inspector municipal. Corría hacia una puerta con el estómago abierto y las tripas expuestas. Intentaba abrir la puerta y se desplomaba. Días más tarde, vi una noticia en el diario. Inspector municipal asesinado brutalmente por amante celoso. Ellos le habían echado una maldición. Vieron las consecuencias y se mataron de risa. Para mí era demasiado. Yo me alejé de todo, pero fui educado. Se los dije en una reunión. Miren, estas cosas a mí no me van. Pero no se preocupen, sigan en la suya, que yo guardo el secreto. Tomándome del hombro, el dueño de la galería me dijo. No es el problema ese. Si ya iniciaste hay que terminar. Pero es tu elección, nene. No lo vamos a tomar a mal. Yo ni siquiera sabía por qué dijo iniciar. De verdad hay tantas cosas que ni me acuerdo. Quizá por eso me pasó todo después. Ellos jamás volvieron a conectarse conmigo, ni yo lo hice. Pero sentí que mi mente se iba deteriorando. Sombras como la que vi esa noche ahora aparecían en cualquier lado caminando entre la gente. A veces oía susurros por detrás. Me daba vuelta y no había nadie. Padecía insomnio. Sentía que había presencias alrededor mío. Una de esas noches se abrió la puerta de mi cuarto. Allí entró uno de mis amigos. Tenía el rostro lleno de sangre, un ojo reventado y la mandíbula dislocada. Cerré los ojos y me puse a llorar hasta quedar dormido. Me despertó mi madre. Me dijo que me habían llamado. Ese amigo que yo había visto acababa de fallecer en un accidente. Mis estudios tampoco pudieron continuar. Las visiones iban empeorando. No solo veía personas que luego desaparecían, también seres macabros. Una vez vi junto al profesor a un enano de ojos desviados y mirada perversa. Me fui casi corriendo del salón de clases. Mi familia, viendo que algo me pasaba, buscó ayuda. No pude mentirle al doctor en esa consulta. Había una mujer totalmente desnuda y de cuerpo putrefacto detrás suyo. Era obvio que yo veía cosas. Me diagnosticaron un brote psicótico producto del estrés. Estando ahí, seguí viendo cosas. Muertos, seres que parecían jamás haber estado vivos, deformes, con ojos diabólicos. También me visitaba con frecuencia el grupo. Los seguidores de la bestia querían entregarme el libro y siempre lo rechazaba. Yo estaba tan medicado que ni hablar podía. Hasta pensé que me visitaban en serio. Pero cuando salí de esa primera internación, meses después, me enteré de algo. Antes de que me llevaran al manicomio, hubo un incendio en el departamento. Todos estaban muertos. Las siguientes décadas alterné entre internaciones, depresión e intentos de suicidio. Sinceramente es poco lo que me acuerdo, más allá de lo que me contaban mis padres. Dicen que una vez tuvieron que venir a inyectarme porque quise incendiar la casa para matar a un enano. No me salvó ni Dios o algún pastor. Estando internado comencé talleres de arte-terapia. Pude controlar mi mente, mis impulsos. Eso que amaba hacer me devolvió la sanidad. Regresé a mis estudios mucho después y pude recibirme. Hoy soy curador de arte en un museo. Irónicamente volví al mundo de clase alta, pero ya no me involucro en temas de ocultismo. Vaya uno a saber qué cosas hice cuando era pendejo. De todo me olvidé, pero me hizo daño. Pero ¿saben una cosa? Más de una vez quisieron ofrecerme a regresar. Me niego rotundamente. Son deportistas, estrellas de cine, periodistas, políticos, empresarios, escritores y músicos. Ellos están entre nosotros. Son los discípulos de la bestia. ¡Esta historia es real!